Como tú lo haces no me puedo controlar Ese movimiento me pierde mal Como tú lo haces no me puedo controlar Ese movimiento me baila hoy Báilame, báilame Con ese movimiento que me dejaré Sedúceme, desvásate Llega la pista, devórame Báilame, báilame Con ese movimiento que me dejaré Sedúceme, desvásate Llega la pista, devórame Eso lo estás sintiendo Nuestros cuerpos no están mintiendo Ya mismo nos está envolviendo Creamos fuego, creamos fuego Es independiente, no le importa lo que diga la gente Hace con su vida lo que ella quiere Una baby bien diferente No te iguala el flow que tiene Todos con ella quieren, cuidado Si te quedas sin dientes, bailando sexy Me encanta, wow Es una mujer que impacta luciendo su minifalda Cualquiera mata Para la disco de abajo arriba Con sus amigas toda una diva La cintura asesina como domina Para la disco de abajo arriba Con sus amigas toda una diva La cintura asesina como domina Sin duda mi favorita Como tú lo haces No me puedo controlar Yo se haré y liban Lo de la otra dimensión Báilame Como tú lo haces No me puedo controlar Ese movimiento me tiene mal Como tú lo haces No me puedo controlar Ese movimiento me Báilame 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 Con ese movimiento que me deja al revés Sedúceme Descuálsate Y en la pista devórame Báilame Báilame Con ese movimiento que me deja al revés Sedúceme Descuálsate Y en la pista devórame Báilame Báilame Mueve su cuerpo en compleja seducción Llena de mirada a todo su alrededor Quemando la sola de tacón Con ella nadie se roba el show Yo quiero de ti sentir tu calor Vamos a crear un ambiente mejor Solo tú y yo sabremos lo que sucedió Viva gustar Ja 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 No te escucha estas voces Nosotros somos los de la otra dimensión Yo sé al Ilibán Ok Báilame Amado Báilame Báilame Tú me sembra que me cae Dímelo, ¿qué más? Sedúceme Y si déjame Llega a pisar Nosotros somos de Venezuela Gracias por ver el video